Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lola, estamos muy contentos, muy contentos, pasamos los 500 suscriptores, así que estamos felices, la verdad, les voy a ser sincera, no pensé que íbamos a llegar a tanto, la idea es llegar a mucho más, obviamente, pero uno cuando recién empieza es como que pensás que se van a suscribir solamente tus amigos o tu familia, y bueno, no mirás más allá, estamos muy felices, esperemos llegar a mucho más, así que gracias a todos, porque esto es gracias a ustedes, gracias a los que están del otro lado mirándonos, estamos muy, muy felices. El tema de hoy, del video, va a ser un especial de poquitas preguntas, no mucho, así no se hace muy extenso, pero para que me conozcan un poquito más, para que sepan qué es lo que queremos hacer, a dónde vamos con el canal, y para lo que ustedes quieran, las preguntas las dejaron ustedes acá abajo, las dejaron en Instagram, así que espero que les guste, y nos vemos en un ratito. La primera pregunta que nos dejaron en Instagram fue si en algún momento pensaba cambiar el rumbo del canal, yo creo que en algún video lo dije, dije que bueno, que nos vamos a ir a vivir a España, estamos esperando que se levante esta cuarentena para poder viajar, y nuevamente allá la idea es cambiar el rumbo del canal, no sé si cambiarlo o agregarle cosas, queremos a todos estos videos agregarle vlogs, agregarle hauls, viajes, agregarle muchas cosas más, de hecho yo les digo siempre que me dejen abajo comentarios, o si quieren que haga algún video en especial, de algo en especial, entonces también lo podemos agregar, siempre y cuando se pueda, así que bueno, la idea sí es cambiar un poquito el rumbo del canal. La segunda pregunta que me hacen es, ¿hace cuánto me dedico a esto? No sé si me preguntan a mi profesión, si es así, soy peluquera desde los 14 años, empecé muy chiquita, muy chiquita, me acuerdo que era la peluquería de una amiga de mi mamá, así que ella me llevó ahí para que viera cómo se trabajaba y demás, y bueno, no era que me pagaban un sueldo, pero bueno, empecé ahí, estudié, estuve mucho tiempo ahí, y la verdad es que de ese momento hasta ahora nunca dejé de hacer esto. La peluquería de antes no era la misma de ahora, se hacía las tocas, se ponían coleros, se hacían las permanentes, los peinados súper producidos, que estabas una hora haciendo un peinado, estaba muy bueno, pero bueno, ha cambiado mucho con el largo del tiempo, lógicamente, pero bueno, me dedico a esto desde hace mucho, mucho tiempo, desde que tenía 14 años. La próxima pregunta dice, ¿qué te hizo empezar a subir videos? La verdad que empezamos a subir videos hace cosa de un año, empezamos por hobby, no, cuando empiezo a hacer esto, por lo menos en mi caso, no pensaba vivir de esto, ni mucho menos, ojalá podamos llegar a eso, pero bueno, no lo sé, no lo sé, por ahora hacemos videos porque nos gusta, porque me gusta, me gusta mostrarles lo que sé, o lo que voy aprendiendo lo muestro, por eso también los videos no son solamente de maquillaje, porque no, son de maquillaje, son de peinado, son de uñas, son de recetas de cocina, o sea, lo que sé, lo vuelco acá y me parece que está buenísimo. Esa fue la idea por lo que empezamos, empezamos por hobby, y la verdad que después nos gustó, nos gustó mucho y está buenísimo, y bueno, espero haber podido responder tu pregunta. Bueno, y vamos a hacer una pregunta más, y no mucho más porque si no se va a hacer muy largo el video que ya tiende a ser aburrido. Me preguntan de dónde soy, yo soy uruguaya, nací en Santa Lucía, que es un pueblito muy chico, cerca de Montevideo, hasta los 6 años, tengo algunos recuerdos, cuando era chica, no mucho, hasta los 6 años vivimos ahí, después mis padres se vinieron a vivir a Buenos Aires, y con toda la familia, mis papás, mis tres hermanos, nos vinimos para acá, y bueno, y estoy acá desde entonces. Soy uruguaya, como lo dije, pero vivo en Argentina desde que tengo uso de razón, muchos, muchos años. Espero que les haya gustado el video, hay más preguntas para responder, pero bueno, lo que quieran saber, me lo preguntan en los videos, en Instagram, y yo respondo, si no, este video se hace muy, muy largo. Les mando un beso a todos, estoy más que agradecida, estoy feliz de lo que está pasando en el canal, de que sigan suscribiéndose, de que estén ahí del otro lado mirando, de que les gusten mis videos, estoy muy contenta, espero que queden todos satisfechos, y si no, bueno, yo no enseño nada, sino que les muestro lo que yo sé, a mi manera, no es que soy una maestra de peinados, o maestra de maquillaje, o no, yo no soy profesora de nada, les cuento a mi manera lo que yo sé hacer, y trato de que les sirva a ustedes, así que les mando un beso gigante a todos, espero que les guste, y nos vemos en el próximo video.